Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. A ver, yo empiezo. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. Yo empiezo. O sea, vean, literalmente con tres del 1 de junio del 2018 hasta el 18 de abril del 2021, que es cuando se estrena la serie. Oh, my God. Dime que eres fan de Luis Miguel. ¡Ay, mamá, mira, esto es para ti! Mi mamá sí es bien para mí, ¿a qué es ti, mamá? Quiero que me digas cuánto es la fecha de nacimiento de Luis Miguel. 19 de abril de 1970. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. A ver, yo empiezo. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. A ver, yo empiezo. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. A ver, yo empiezo. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. Yo empiezo. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. Yo empiezo. Siempre le dedico canciones de Luis Miguel a mi cuchillo. Eso es lo de su nombre. Dime que eres fan de Luis Miguel sin decirme que eres fan de Luis Miguel. Yo empiezo. Dime que eres fan de Luis Miguel Sin decirme que eres fan de Luis Miguel Yo empiezo